El punto J del Ayuntamiento de Santa Lucía celebra durante esta primera semana de agosto el Festival Huella Consciente, con charlas, talleres y música para plantearnos una relación más respetuosa con los animales y con nuestro entorno. Las charlas serán con aforo limitado y también se pueden seguir por Instagram. El evento comenzó ayer lunes 2 de agosto con la exposición Out of the Mood, una recopilación de fotografías de Cristina Domínguez para conocer cómo viven los animales en la isla de Gran Canaria. Esta muestra estará abierta al público en horario de tarde hasta el 6 de agosto. Y todo esto para crear conciencia, ya sea con el tema de los animales, el planeta, crear una huella consciente y más sostenible, un poco para informarte y para conocer un poco otras maneras de actuar. También ayer arrancaron los ciclos de charlas, con la primera que llevó por título Educación y Medio Ambiente, y el de talleres con uno enfocado a la customización de ropa. Que invitamos a que vengas, a que te inscribas, todos los talleres y charlas son gratuitas y tenemos una semana llena de actividades aquí en el Punto Joven. El festival se prolongará hasta este viernes con más de una decena de nuevas actividades. Además de las conferencias y talleres, habrá una sesión de cocina en vivo, un mercado de trueque y los conciertos del cantante Nancy Gol y Patricia Navarro. El Ayuntamiento de Santa Lucía ha convocado un proceso selectivo para generar una lista de reserva de auxiliares administrativos y administrativas. El plazo de inscripción se inició hoy 3 de agosto y finalizará el 17 de agosto. Las instancias podrán realizarse a través del sistema Convoca, utilizando el enlace que ven en imagen, www.santaluciagc.convoca.online. Esta lista, cuando esté aprobada la selección definitiva, se podrá compartir con otras administraciones. Las bases específicas de esta convocatoria se podrá consultar en la web oficial del Ayuntamiento, www.santaluciagc.com. El alcalde de Santa Lucía, Santiago Rodríguez, y el concejal de Contratación, Recogida de Residuos, Limpieza Viaria y Aguas, José Moreno, se reunieron ayer con el consejero del sector primario, Soberanía Alimentaria y Aguas del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo. Tras la reunión en las oficinas municipales, el consejero visitó un depósito de agua regenerada que se encuentra en el municipio de Santa Lucía. El Ayuntamiento ha propuesto al Cabildo la compra de este depósito para que el agua pueda ser utilizada en la agricultura y por el servicio de parques y jardines del Ayuntamiento.